bienvenidos a todos estamos acá con ryan con bane hola chicos bien bueno otro otro día más de cata junto con los chicos que venimos catando test blancos hoy vamos a ver dos test el primer test son dos yo compay de la provincia de yunan en china los famosos blanca luz de la luna muy conocido con sus clientes que son de la raza camellia taliensis y son muy bien súper ricos así que hoy vamos a tratar dos formatos uno en formato prensado si se ve ese es el del año pasado el 2019 2019 y este que es formato suelto recordame el año de este también el mismo año ese llegó recién es de acá del 2020 perfecto muy bien así que bueno vamos a ver la diferencia entre uno y otro a ver si encontramos alguna similitud también y con que nos vamos a encontrar y nos vamos a sorprender parece desde ya creo que el de este año salió como mejor calidad que el del año pasado que depende un poquito de no de es como el es como en el mundo del vino del café no cada año sale exactamente igual a veces por cuestiones de clima eso un año sale mejor y después bajo un poquito todo depende obviamente cada cosecha es diferente así que a veces un año puede estar mejor que otro todo depende de muchos factores como decís así que bueno veremos con qué nos encontramos así damos nuestras notas de cata a nuestros seguidores bien vamos a calentar el nuestros juegos de cata les parece chicos también este té como como lleva como menos de 20 años haciéndose se ha hecho muy muy famoso como todos los blancos de fujien el bar de muran el bar de hong en arrujas plateadas y el show me el gong me como yunan surge como otra alternativa haciendo té blanco se ha hecho muy famoso porque son más económicos que los de fujien hay muchos bosques de esta camellia taliensis esta raza antigua de té para cosechar así que mucha disponibilidad y lo prensan también como para añejar y a veces el prensado en el prensado sale muy rico y en el tiempo va mejorando y a veces el suelto viene muy muy aromático así que vamos a ver bueno el prensado primero esto es brote y dos hojas se cosecha de noche se procesa de noche con corriente de aire en vez de con el sol como el clásico baimudan así que es un té blanco de muy alta oxidación más cerca del 50% muy lejos del baimudan que es 10 a 15 pero por el hecho de que tarda mucho más en secarse y no tuvo sol digamos bueno se sienten notas florales se sienten notas también a lo que es la pelusa también sí dulce pero se sienten notas florales también sí como a flores secas así un sí sí exacto es muy dulce el aroma y es como como tenue como no es una explosión de aroma no no es que te invade así de lleno este aroma sino que pero es como que los los aromas están como muy armoniosos exactamente no no se nota ninguno como por arriba del otro exacto eso pasa con los prensados porque la superficie del disco se le va mucho del aroma y queda dentro de la hoja y una vez que la instruccionas ahí sí puede ser que ahora creo que vamos a darnos cuenta de más cosas también qué tal bien vamos vamos con el minuto lo que me gusta de este té es un muy muy buen té para como un principiante y no no un catador principiante sino el tomador de té que por ahí quiere empezar a tomarte el estilo asiático pero todavía le cuesta un poquito eso de no ponerle azúcar al té o no endulzarlo y este té es o sea los y en general si bien hay cientos de productores diferentes y cada año es un poco diferente de la cosecha la calidad todos son muy 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 bajos en amargor y astringencia casi nulo amargor siempre cero entonces la persona que que suele endulzar el té puede probar este té y es tan dulce ya de por sí que realmente no hace falta endulzarlo no hay no hay gustos que interfieran digamos en en esa costumbre de endulzar el té y es un muy buen té también para los niños como es de mayor oxidación por procesarse de noche como que no tiene tanto efecto energizante digamos así que es muy bueno para los nenes para los niños y les da un montón de nutrientes sin darles esa energía que a veces no queremos que tengan ¿no? a ver qué pensas de esa idea porque tenés tu hijito por ahí que es súper energético ahora ya se despertó bastante ya puedo sentir como las notas a miel que es muy característica de este té como que ahora aparecieron me hace acordar como a la batata horneada cuando le pones miel y así como un poquito de canela que la batata sería camote o patata dulce en españa sí tiene estas dos notas tanto la batata como la miel muy diferente a un baimudan de fujien digamos se nota mucho que es otra raza otro terruño totalmente totalmente diferente ese té sale las notas verdes es como estas notas más verdes que no no nos damos cuenta acá sí y esto que dijiste es un excelente té para regalar porque para una persona que está queriendo empezar como seguro le va a gustar seguro va a poder ¿sabes qué le siento? ahora que está como que bajó un poquito ¿viste cuando haces pan casero? como pan integral y en caliente rompes el pan y como que la parte súper húmeda del centro larga como un olor muy rico a fermento a grano caliente como a panificado y agregas miel caliente y ya le pones miel y manteca encima ahí va ahí va exactamente es como un y el hambre el hambre llegando ¿por qué siempre catamos antes de comer? no si tiene como un aroma así a pan integral recién horneado así está muy bueno el aroma igual no es tan cuando llegó este té el año pasado yo decía era como menos intenso el aroma que el año anterior ¿qué pasó? ya le agarró no, 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 creo que anda a comer algo Titi, tu micrófono está silenciado pobre quería participar laboral etcé precursor bueno, no, 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 no. Para los que no saben, pendejo no es mala palabra en Argentina. Lo vas a editar igual. Tiene que ser auténtico, ¿no? Bueno, es que me decía amiga, amiga, y se reía, se reía. Esto va a parecer una de esas catas de blooper, viste, que... Ay, no, buenísimo. Bueno, es que déjenme, tipo, abreviar dos segundos. Sentí el aroma de miel, es cual llena al principio, la batata horneada, me parece que va a ser dulce. Todo lo que sentimos nosotros. Porque no lo dijiste antes. Porque alguien me muteó. Bien. Vamos a ver el... Quiero ver el licor. Voy a ver el licor. ¿Sedimento hay? ¿Sedimento hay? Sí. ¿Pero porque es disco? Muy poco, pero por el prensado. Claro, tiene que ver porque es prensado y se desmenuza y algo de sedimento hay. Chicos, veo cierta oleosidad también. ¿Ustedes? ¿O no? Pequeña arriba. Cierta oleosidad. Sí, sí. El mío no veo. Ah, yo le veo. Yo le veo, pero es como una capa fina y no parece tan viscoso. Porque tengo una burbujita. ¿Viste cuando lo saco? Dice un poquito la burbuja cuando se va de su lugar. Sí, sí. No hay tanta tensión de superficie como ahí, como un poquito. Y es como un anaranjado o un amarillo oscuro. Sí, un amarillo anaranjado, Pri. O anaranjado directamente. Anaranjado. O anaranjado, anaranjado directamente, exacto. Y se ve el fondo, es brillante. Sí. Veremos con qué nos encontramos. Ahora, al tomar. Voy a tomar acá directamente. ¿Cómo va a ser? Y el aroma cada vez más dulce. Yo volví a sentir. Muy dulce. ¿Cómo va a ser? Riri, estaba con la cuchara en la mano. No, ahí estoy con la cuchara. ¿Estás con la cucharita? Bueno, yo voy directamente con el tazón. Ya que estoy sola. Y si no estás solo, claro. Es un té muy ameno. Es dulce. Pero con un cuerpo... Tirando para el medio. El medio, exacto. Tiene un cuerpo medio. No es persistente en boca, pero es armonioso dentro de todo. O sea, como que se siente dulce. No es stringente. Excelente té para un principiante, pero de verdad. Es como... Va a disfrutar seguro. Exacto. No es un té con tanta complejidad, pero armonioso en boca. Cero amargor. Hay una stringencia sumamente leve que no molesta para nada. Y no dura mucho en boca, pero ni bien tragas el té, sentís como el perfume sí queda. Como que la boca queda muy perfumada. Y ese olfato retronasal se siente muchísimo, ¿no? Como que queda ese perfume así a grano, a batata, a miel, así. Un poco arrojado, como decías vos. Esa cierta velocidad que les había dicho en su momento, como en la boca. No sé cómo explicarle. O sea, por más que tenga cuerpo un medio, lo siento igual un poco... Como que me envuelve la boca, ¿sí? Cierta suavidad, es lo que quiero decir. Sí, me siento como armonía, ¿no? Exacto, sí, sí. Pues ese té también es ideal para cualquier momento del día. Está buenísimo. Para la mañana, media mañana, después del mediodía, a la tarde, noche. Es el único té que realmente variedad que la pueden tomar en cualquier momento del día. Y además pueden hacer la decocción que estamos hablando en todos los videos, ¿no? Sí. Pueden poder hervir y fritar. Iba a decir eso, Vane, como es un poco, digamos que dentro de los blancos, este sería tirando casi a suave, como un cuerpo medio, aroma no demasiado intenso, que puede tener creo que en el prensado, pero también con la cosecha. Lo que se puede hacer con este té, siempre cuando te toca un té blanco de lluvia o un té blanco de quizás un poco más suave y cuando uno quiere un té un poquito más fuerte, podés saltear las infusiones y pasar directo a la cocción. Creo que este té saldría mucho más rico hirviéndolo dentro de agua en estado de ebullición por unos minutos, te daría como un té más intenso. Yo lo uso así, Ray, este té. Este té lo uso, incluso creo que te comentaba esto, de que directamente lo hierro y queda riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y además lo podés después dejar para enfriar y seguir tomando durante todo el día. Sí, más ahora que viene el calor, chicos, si quieren, lo pueden dejar en cocción 10 minutos, después lo enfrían, si quieren, lo tomo como un iced tea. Sí. Algo importante también es que no se abrió nada, ¿eh? Si vemos ahora las hebras están completamente cerradas, lo que dice que es. Eso también, como que no, en una segunda infusión de cata vertical en tres minutos hubiera salido mucho más. Sí, totalmente. Mira, acá se ve bien la pelucita. Por eso no se expresó, claro, no se expresó tan bien por el prensadito. Plateado, sí, no se abrió. Aparte, sí, por eso mismo, por el prensado. Hay que darle tiempo a los prensados para que comiencen a soltar bien todo lo que tienen, digamos. Bueno, yo voy a preguntar ya para el siguiente. Dale. Me gustan los discos de Yoi Wombai. Me gustan los discos de Blanca Luz de la Luna porque se ve todo el plateado con ese, la Camellia Thaliensis, que es esta raza de té antigua. La cara de la hoja que da para arriba al sol es la que se le cae la pelusa y queda como un negro violáceo, como un marrón muy oscuro. Pero una característica de ese varietal de té es que el dorso, por más que ya no es brote cuando se abre la hoja, el dorso de la hoja que apunta hacia el suelo siempre está lleno de pelusa. Así que te da mucho más pelusa en una cosecha de brote y dos hojas que un baimudan, quizás. Porque en el baimudan, esa raza de té de Fujian, se abre la hoja y se cae toda la pelusa del brote. Ya no está más. Entonces, son tés que son... Me acuerdo que May siempre lo recomendaba como el regalo de la boda porque es como súper elegante, muy, muy plateado y ese color, ese contraste oscuro, medio púrpura, color ciruguela, así. Me encanta. Me voy a gastar, así me mandan, así me mandan, te he pensado yo, compa, aunque sea mi socio. Pueden poner en la lista de los regalos, seguro. Yo, compa, buenísimo. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver, pongo un poquito más para calentar. Ahí está. Muy bien. Después está, hay otras versiones de One Bike que son más finos, que es brote y una hoja. Ahí existen agujas plateadas. Payao Inyan, de esta raza de té también, que viene de la provincia de Yunnan. Para los amantes, para los amantes del té, es muy interesante también comparar las producciones de años diferentes. Yo vengo comparando algunas y eso también es algo lindo, de que agarres un año y hagas una comparación con el otro. Cada uno tiene su característica. Es como, creo que para un amante del té no hay el té que no está bueno. Es como, es una experiencia diferente, es una experiencia sensorial diferente y eso está lindo también. Lo que me está pasando con este té, chicos, el primer golpe, impacto, es muy aromático. Y sentí el aroma a pelusa, al herbal, ahora está cambiando. No sé qué van sintiendo ustedes. Sentí un poquito de olor como a huevo hervido. Que no se preocupen porque no es un defecto, eso es como señal de muchos minerales en el terruño donde creció el té. Pero después ahora se transformó como en lo que acá en Argentina llaman orejón o durazno disecado. Que es como ese aroma como al durazno disecado que es particular, es dulce, pero a su vez es como un olor a fermento. Como así, o a hongo. Yo lo siento a fermento. Exactamente. Como hongo shiitake seco. Como el fermento de cocina, el fermento. No, pero yo sé lo que, o si no cuando hablamos de esto, cuando abrís la bolsa, o entras a una estética de olor a los orejones, o a las frutas secas. Exactamente. Eso. Exactamente. Esa pungencia de aroma que tienen las frutas secas, que es como, a algunos les gusta, a otros no. Igual es un aroma dulce, ¿no? Es un aroma dulce. Sí, 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 totalmente. Y también, en la etapa de la preparación del pan, también tiene como un aroma en la etapa de preparación. Sí, 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 tal cual. Es verdad, se siente como la levadura, es como una levadura en realidad, fermento, es una levadura. Exactamente. Me oliva la levadura. Hay un cereal caliente. La levadura cruda, ¿eh? Claro. Sí, es como el proceso del pan, después que está creciendo el pan, viste, que dejas para crecer, y empieza como a alargar este aroma. En Estados Unidos, algunas familias, lo que, no sé si por ahí se hace acá también, germinan el trigo, lo dejas en agua, y germina, y cuando brota, después agarras todos los brotecitos, las semillas brotadas, y las hervís como si fuera avena, y haces como un cereal caliente. Y tiene aroma, mucho, mucho aroma a eso. La verdad, que no sé si se hace eso acá. Puede ser, pero... Quiere ser nórdico o algún, no sé, alemán. Y lo haces como, como es como las semillitas y los brotes, lo comes como con miel o algo. Sí, germinar acá se deja germinar un montón de cosas, eso sí, pero no, yo no probé eso que dijiste. Debe estar bueno. Es dulce, es como un aroma maltoso, así como a fermento también. Ahí viene, viene por su té blanco aquí. ¿Ahí qué? Sí. En un par de minutos lo vamos a tener a él, catando o en cámara. Ya está catando, ayer, ¿cuándo fue? Minicatadores. Yo tenía una clase y estaba, dejé el té que estaba tomando y vinieron a tomar así, y a montones, porque son tres, así, todos tomando té. Qué bueno eso. Y yo compadre, después están más tranquilos. Sí, obvio, tómate de la panza. Lo que tiene el té blanco es que es menos polifenoles y amargor y cosas, y es más aminoácidos que al niño o a la mujer embarazada no le hacen mal para nada. Al contrario, súper nutritivo. Es más, yo estaba, cuando estaba embarazada, tenía algo con el té blanco, me encantaba. Estaba todo el tiempo tomando té blanco. Y un león de Taiwán. Se aprovechaba, ¿viste? Algo de maridaje, que, bueno, este fin de semana pasado, este té marida muy bien con el mooncake. Bueno, parece que te hacen una propaganda, pero con el mooncake de leche, coco, no sabés lo que es. Esa masa dulce que tiene, sí. Amo la mooncake. Riquísimo. Tenemos una luna que las hace, que son muy ricas las mooncake. Muy ricas. Fue de ella, incluso. Ahora ya es un aroma mucho más frutal. Yo lo siento también algo más frutal, eh. Sí, sí, cambió totalmente. Completamente. Cambió totalmente. Ahora lo siento algo duro. Se siente el dulce, se siente el dulce. Le siento aroma como a, sí, como alguna fruta. No sé si papás o alguno de esas, pero también le siento aroma a leche de soja o brote de soja, un poquito. Como un aroma un poquito más hacia lo verde. Yo le siento aroma a la miel cremosa. Viste que hay diferentes tipos de mieles. Esto ya lo hablamos también, ¿no? Pero, ¿viste la miel que viene cremosa? Sí. No la miel transparente, sino la que es cremosa, la que cuesta un poquito más, ¿sabes? Saca el tarro, esa. Yo lo siento algo frutal que no consigo identificar. Estaba con durazno, pero es una fruta que hay como notas cítricas. Más ácido, ¿no? Sí. Sería cítrico, pero. ¿Sabes qué tiene aroma a? Esta fruta amarilla que crece acá en Buenos Aires está llena de árboles. ¿Qué? ¿Quinoto? No. Ah, se me escapa el nombre ahora, claro. Níspero. Níspero. Tiene aroma a níspero para mí. Está bien. Que es como muy dulzón. No reconozco tanto a níspero. El níspero es un poco ácido, ¿eh? Es un dulce ácido. Bien. Entonces ahí estamos. Me fui primero al durazno. O como las cáscaras de cítrico, las cáscaras caramelizadas también. Eso, ahí va. Ahí va, otra vez. Caramelizadas, sí. Porque sentí el aroma del miel y eso. Pero impresionante. Otro perfil sensorial. Completamente diferente del otro. Mucho más interesante. Mucho más interesante después de haber estado infusionado. Sí. Me parece más complejo. Tiene un aroma muy fuerte. Sí, y varias capas. Está bastante complejo. ¿El color no es tan anaranjado? Es más como amarillo. Amarillo oscuro. Sí. Mucho más dorado. Sí. Sí, es un amarillo. Un poco más de tensión de superficie, me parece. Sí. Como que todo lo que está flotando queda en su lugar. No hay... Hay mucho óleo en la superficie. Sí. Sí, es verdad. Brillante. Se ve el fondo. Muy brillante. Un poquito de sedimento. Muy poco. Veremos ahora en boca. Chicos, muy bueno. Es... Es... A mí me persiste en boca. Un poco más... Untuoso. Sí, dura mucho más. Muy untuoso. Sí, es un poquito más astringente. Sí. Pero hace salivar también. Que es lo que le... Como al otro le faltaba un poquito más de variedad de gustos. Y de sensaciones vocales. Sí. Este es como que... Es como más fuerte. Un poquito. Sí. Más complejo. Más complejo. Y es increíble. Sí, y se percibe también la diferencia de cuerpo. Sí. Bastante. Totalmente. Es dulce también. Bastante untuoso. Sí, bastante untuoso. Eso. Sí, se predomina lo dulce y lo astringente. Y esa astringencia hace que sea... Que no sea tan monótono. Porque a veces uno dice... Ah, no. El té cuanto más dulce mejor queda. Pero si es solo dulce. Muy, muy dulce y nada más. Es como que no va a durar tanto en boca. Y no es tan variado. No es tan interesante. Entonces este té es como... Está un poquito más al lado verde. Pero mucho más interesante sensorialmente. Es más complejo. Totalmente. Sí, me encantó. A mí también. Voy a estar toda la mañana con este té. Está muy bueno. Los dos tienen perfiles sensoriales diferentes. También podemos utilizar el otro más para la parte de cocción. Sí. Este está para el mundo. Exacto. Este es para el mundo. Sí. Totalmente. Totalmente. Después de cinco, infusiones seis, siete... Bueno, le podés poner... Haces una cocción. Exacto. Y ahí agregas otro ingrediente también. Sí. Si cocinás este, te queda demasiado... Te secaría demasiado la boca. Si lo cocinás de cero, de la hebra seca. Sí. Que haría muy, muy fuerte. Perdón. Vane, ¿qué nos recomendás con respecto a... Por ejemplo, yo compré el prensado. ¿Con qué lo podríamos cocinar o agregar? ¿No? Para... Además, después de la cocción de diez minutos, no sé si le agregamos pedacitos de manzana. Viste, algunos que quieren por ahí mezclarle cosas. ¿Qué es más interesante? ¿Alguna fruta u otra cosa? Sí. A mí me gusta mucho... Va a depender también de lo que uno está deseando, necesitando. Bueno, todo, ¿no? Pero siempre tener en cuenta de que si son ingredientes duros, digamos, cáscaras y todo, ya lo pones en la decocción para hacer juntos. Si son ingredientes blandos, como hojitas, como menta, por ejemplo, peperina, ahí lo pones después. Haces la decocción. Y después haces por el tema del principio activo. Esto creo que es lo principal. Y ahí a jugar, a divertirse también, pensando en la salud, obvio. Y también sentir un poquito la intuición de uno, ¿no? Porque a veces uno quiere un determinado alimento y está vinculado en realidad a lo que uno está necesitando físicamente. Qué lindo. Gracias, Vané. Sí, yo cuando... El primero, como que se me... Se me hacía que si colocaras pedacitos de dátiles o de higos así picaditos. En la cocción, quedaría como un jarabe súper, súper dulzón. Porque el dátiles es súper dulce, chico. Yo lo hago con ananás. Con ananás queda... No imagino. Es riquísimo. Solo utilizo la cáscara del ananás. Que es más miel. Sí. Y lo endulza ya de por sí más de lo dulce que ya es. Queda... Rico. Me parece interesante el tema de cajadita de naranja también. ¿Quién fue que dijo? ¿Rivo? ¿Lo dijiste? Este me dio como un poquito de aroma a... A las cáscaras. Cáscaras abrillantadas, creo que le dicen, o caramelizadas. Claseadas. Sí. No, muy rico. Me gustó más el segundo. Sí, también. Porque es un poco más... Mucho más complejo. Pero el primero en cocción, como que siempre hay una manera de cambiar la forma de infusionar y aumentar como el té que te da, el licor que te da al final. Total. Así que... Bueno, los que no probaron un Yee Wan Bai tienen que, de alguna manera, aunque sea el prensado, le suelto. No pueden no probarlo, mejor dicho. Porque es este... El Yee Wan Bai, blanca, luz de la luna, es un té que no conocemos personas que no le guste, prácticamente. Es ideal para regalar, para regalarse. Es súper rico. Es dulce. Es uno de los favoritos acá. Es uno de los favoritos. Entonces, siempre es avisarme cuando llegue. Yee Wan Bai. Es así. Porque es increíble. Y llegando la Navidad... Bien. Bueno, entonces tenemos... Tenemos una excelente opción de regalo, ¿no? Excelente opción de regalo. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, reino. Dicen que se llama... Yee Wan Bai, el nombre viene de que... Dicen que este té se cosecha bajo la luz de la luna. En vez de procesarse al sol y a la sombra, como la mayoría de los tés blancos, es todo a la sombra, como con túneles de aire caliente. Bajo la luz de la luna. Y dicen que la luz de la luna le da como energía especial, que le da otras notas. Que en realidad es la mayor oxidación y fermentación que tiene. Exacto. En conjunto con esta raza de té, pero... Tiene una parte más oscura y una parte más. Es un té muy, muy conocido hoy en día, pero hace un par de años era como un té blanco alternativo a los clásicos de Fujian. Y hoy en día se ha hecho mucha fama, porque la verdad es que es muy diferente a cualquier otro té blanco que uno conseguiría de otra parte de China. Muy, muy rico. Y yo creo en esto que me estás diciendo. Vos decís, dicen, bueno, yo estoy segura de que es así. Hay que sentir. Yo soy medio... Hay que vivir. Yo lo creo 10%. Puede ser que antes sí, pero ahora... Yo sigo creciendo, ¿eh? Sigo sintiendo la energía de la luna. Es romántico. No, no está perfecto. Aparte es algo súper romántico pensar en eso también. Es algo lindo. Exactamente. Mirá que lindo en el momento de la noche, la luna, la energía de la luna. Es algo súper... Con un cupcake, luna también, luna con... Mira, todo. Ya está. Sin duda el procesado es maridaje. No, sin duda es muy, muy diferente al baimudan. Así que es... Totalmente. Si uno espera, ah, no, té blanco de otra provincia, brote dos hojas como al baimudan. Dos tés que ni siquiera... O sea, se comparan porque son tés blancos, pero son muy, muy diferentes entre sí. La verdad que es... Pero incluso la energía, Ray. Una es una energía más yin, la otra es mayaang. Es como se siente esto también, los dos. Hay que analizarlo también ahí, que hay informaciones energéticas diferentes de los dos. Pero son tés bastante... Los dos son súper interesantes y súper ricos. Pero sí, tenemos cierta... A veces nos pasa, ¿viste? Con el yu kuan pai, que nos genera esto, ¿no? Que bueno, estoy tomando un yu kuan pai, que yo lo conocí con peichen. Es la verdad. Creo que la mayoría que conozco lo conocimos con peichen. Y está bueno, aparte, tomar un té que sea de otra provincia, que no sea la típica provincia de Fuchia, donde se hacen los famosos tés blancos. Entonces, está bueno siempre tener en cuenta esto, ¿no? También es de otra raza, Camila Talienzi. Exactamente. Es increíble. Eso cambia todo. Es increíble. Sí. Hasta las notas cambian. Muy bueno. De qué estamos hablando, hablando, hablando. Yu kuan pai generó todo esto. Sí, obvio. Sí, sí. La energía de la luna te hace charlar. Exactamente. Y vos, Ray, en el medio de dos mujeres, ahí también. Igual estoy muy contento de mi oficio y de estar permanentemente rodeado de mujeres todo el tiempo. Yo estoy feliz. Yo estoy muy bien. Somos varios hombres acá en el mundo del té. Más al lado asiático, creo. Sí. Pero la pasamos bien, la pasamos bien. Obvio. Podría haber sido, no sé. Sí, sí. Bueno, también. Que toda la juventud, el anti-age, ¿no? Salud. Obvio. Que la luna nos ayude. Yo también, yo termino. Este es nuestro anti-age. Esto. Olvidate. Lo paso a hervir con dátiles y... Qué rico. Mira, oja. Bueno. Nos vemos en la próxima cata. Dale. Si no probaron en el bumbay, lo tienen que probar. Así que antes de fin de año. Totalmente. Es obligado. Claro. No sé quién. Exacto. No sé quién solamente. Suele pasar que cuando viene a Pechen. Sí, conozco el cibernidol. Entonces, nos dicen, ¿no? Es mod. Pero hay otros test blancos. Sí, muchos. Y cada vez más. Interesantes. Exacto. Ahí vamos con Ray con U con Pai. Este ya quedó como uno de los test blancos emblemáticos. Así que sí. Exacto. Nombra los test blancos. Lo tenés que nombrar sí o sí. Sí o sí. Totalmente. Bueno, buenísimo. Muy bien. Bueno, chicos. Nos vemos en el próximo encuentro. Dale. Chao. 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 Gracias.